Comer y dormir, dos partes que tienen que ver con este encuentro de bienestar. Gracias a todos los que nos están acompañando, la verdad que estamos felices por las métricas que vamos recibiendo de ustedes, que están conectados a través de lanación.com, que están conectadas a través de Facebook Live, que están mirándonos a través de YouTube, que nos siguen a través de las redes sociales de la Nación. Y ahora tenemos dos invitados distintos, distintos porque son especialistas, cada uno en su área. Karina Gao, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Muchas gracias por la invitación. Un placer leerte en el NBienestar, un placer tenerte aquí como invitada. ¿Le vamos a contar a gente de quién se trata? Por favor. Ella es Karina Gao, mirá. Karina Gao, cocinera instagramera. Karina es licenciada en Economía Empresarial de la Universidad Torcuato de Itela. Se especializa en importaciones y ventas de bienes de consumo masivo. En 2013 fundó DOPCA Consulting. Actualmente se dedica a dar training cultural. Es influencer y autora de dos libros de cocina. Y ya que vamos a hacer una buena dieta, una dieta saludable, una dieta que tenga un poco de todo, tenemos que aprender a dormir. Pablo Ferrero es autor de este libro que se llama Buenas Noches, que lo acaban de editar ¿cuándo, Pablo? En marzo salió. En marzo y le va bien. Tengo entendido. Sí, la verdad es que la gente le está interesando mucho, por supuesto, por la temática del sueño. Usted también tiene su libro también publicado. Sí, Bon Appétit. Bon Appétit, pero Bon Appétit Gluton no es la madre de las criaturas. Veamos quién es Pablo Ferrero. De él se trata. Pablo Ferrero, director del área de sueño del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño. Pablo es egresado de la Fundación Barceló. Tiene un diplomado en Medicina del Sueño en la Universidad Austral y la maestría de Medicina del Sueño en la Universidad Europea. Especialista en Medicina Laboral. Actualmente, dirige el área de sueño del Instituto Ferrero de Neurología y Sueño. Vamos a hacer un mix. Arrancamos por Karina con su Comfort Food. ¿De qué te está hablando José? ¿De qué le estoy hablando a la gente? Bueno, es comida que sea accesible, que sea comida como caseras. Y la idea es que sea fácil. Hoy en día prácticas. Para mí es muy importante que las recetas tienen que ser prácticas. Porque si es muy compleja, la gente lo deja de hacer. Y nuestra idea es traerlos a la cocina. O sea, la idea es traer a la gente que cocine más. Seducirlos, que sea más accesible. Anoche terminaba el programa de tele, en vivo. Doce y media volví a casa. Nos pusimos a comer. Una y cuarto dijimos, pero falta una serie. Y a las ocho había que estar acá para este encuentro. Estamos haciendo cosas bien, Pablo. Mirá, por lo pronto lo que dijiste, hay cuatro o cinco errores mínimos que ya tengo para destacar. Terminar de trabajar tarde y estar con el cerebro súper activo. Eso, por supuesto, es un enemigo de un buen descanso. Vos no podés pedirle al cerebro, al igual que un avión, que frene y la gente se baje. Hay que ir bajando despacito a la velocidad. Hay que ir dejando que el cerebro se relaje antes de irse a dormir. Llegar y comer tarde tampoco es beneficioso. Ya que la comida que tenemos en el sistema digestivo tarda un tiempo de digerirse. No le puedo pedir al sistema digestivo que a la vez que está digiriendo trate de descansar. No puede servir a dos señores. Con lo cual lo que va a hacer las dos cosas mal. Vas a dormir mal y vas a digerir mal. Y por lo pronto dormir pocas horas porque tuviste que despertarte muy temprano para estar acá. Claramente la cantidad de horas es uno de los factores muy importantes para un buen descanso. Perdón en lo autorreferencial, pero también seguramente vos nos estás mirando y decís tal vez yo duermo poco y tal y te ves en parte reflejado. Bueno, sigo un poquito con lo autorreferencial. El más pequeño estaba ahí y empezamos a comer con mi mujer. Y hablando de texturas y de comidas y demás, ¿cómo cuesta seducir a los chicos? ¿Por qué cuesta tanto seducir a los chicos con esas texturas? Nosotros hablamos mucho recién con Pablo del tema de, muchas veces nos olvidamos de instinto de que somos humanos y el comer es parte de nuestra naturaleza, como dormir también. Pero hoy en día se vuelve un problemón que antes no tendría. Tiene que ser algo natural. El ser humano tiene hambre y tiene que comer. Hoy en día el picky eater, lo que se llama son los chicos que no comen, los chicos no me comen, es un problema de modernidad. Antes no había esos problemas porque no había tantas abundancias, porque era lo que había comidas y si no, no hay comida. Y entonces hoy creo que tenemos que volver un poco a eso, a entender la relación que tenemos con la comida. La comida, digamos, no lo tienen que seducir, o sea, tienen que entender que le va a ser bien. Yo educo a mis chicos. Hay cosas que por ahí no le gustan porque son cuestión de gustos, pero saben que está y saben que le hace bien. Entonces me parece que vas más por ese lado. Educar y explicarles, mira, esto te va a hacer bien. Ahora, si no te gusta, cambio formato. Muchas veces una berenjena le gusta por ahí, qué sé yo, milanesa. O por ahí no le gusta, quieren puré. También intentar un poco ver de las formas, de un poco distintas texturas. Y muchas veces yo siento que el chico come lo que el padre quiere que coma y lo que nosotros no comemos. Es como, ¿viste? La expectativa. Vos te comés la milanesa frita y le das la de horno con papa. Le das la otra campana. Totalmente, porque vos querés que esté mejor que vos, que sea tu mejor versión. Pero la comida es algo familiar. Es sentarse y disfrutar en familia. Si vos no vas a comer una ensalada, tu hijo no va a comer nunca una ensalada. Y hay que entender eso. Hablando de ensaladas, las noticias, hoy estamos con casos policiales, con homicidios, con si la vicepresidenta se iba en magnicidio, con robos, ta, ta, ta. ¿Cuándo te vas a dormir? Qué pregunta. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo te vas a dormir? ¿Conectado con la actualidad? Salvo que sea por ver la nación, no conviene ver las noticias malas antes de ir a dormir. Porque claramente te deja... Lo último que vos ves es lo que el cerebro va a utilizar para las ensoniaciones. Juntamente para los sueños. Tremendo. Si lo último que viste fueron noticias negativas, además el cerebro, por otras razones, prioriza las cosas negativas por sobre las positivas, entonces vas a tener sueños de muy mala calidad. Entonces no es bueno ver noticias fuertes durante la noche antes de irse a dormir o discutir con una pareja o lo que fuera. Las cosas negativas generalmente convienen por la mañana, uno está más fresco, más lúcido, más empático y simpático, con lo cual tomar ese tipo de noticias y trabajar eso con tu pareja va a ser más beneficioso por la mañana que por la noche. Si fuera estos dos conjuntos, voy a la intersección entre ambas especialidades y te pregunto por el tema de comer pesado a la noche. Livianito. Livianito, o sea, bueno, la regla, ¿no? La regla de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, ¿no? Y cenar como un mendigo. Un mendigo. Pero yo creo que más que cenar ligerito, también cenar temprano. Nosotros ahora, gracias a la pandemia, la pandemia trajo muchas cosas maravillosas, muchas cosas muy buenas, y es que nosotros cenamos antes con los chicos a las 7. Ellos cenan a las 7. Y cenamos con ellos a las 7. Y la verdad es que te digo que eso mejora un montón. Los días que, porque tenemos compromisos, salimos y cenamos a las 9, 10, el horario que está habituado, esos días dormís re... O sea, yo durmo mucho peor esos días y se nota. Y me levanto con la pesadez de hígado, ¿viste? Y digo, ¿será que estoy más vieja también? Puede ser, ojo, ¿eh? Pero cambia un montón. Hablando de eso, Pablo, hay gente que puede dormir, te tirás a dormir, enseguida quedás planchado, y hay otros que quedan con los ojitos así como recalculando, ¿no? Cuando van por 1.200 ovejas se cansan y se duermen, ¿no? ¿Por qué se da eso? Mirá, tiene mucho que ver con... Hace un rato lo dijo Karina con esto y haciendo una comparación con la comida, ¿no? De chiquitos estamos enseñados con que si te portás mal te vas a la cama. Entonces, el dormir pasa a ser una penitencia. Entonces, la gente crece y dice, por fin ahora puedo dedicar más tiempo al día, no tengo penitencias, me impongo yo solo y me voy a dormir cuando quiero. Sobre todo en los jóvenes, ¿no? Que es tan difícil que se hagan dormir en el horario que corresponde, por dos razones. Porque no quieren, y segundo, porque hormonalmente se atrasa el horario para dormir. Y eso hace que los adultos, cuando terminamos en una edad un poco más crecida y tenemos libre albedrío, terminamos haciendo lo que queremos con los horarios. Y manejamos diferentes horarios, nos despertamos a cualquier hora. La pandemia en eso fue un problema muy grave. Rompió todos los horarios, te despertabas a cualquier hora, no salías de tu casa, tenías poco contacto con la luz, que es uno de los principales drivers del sueño. Al igual que la temperatura, el no salir de tu casa, también te cambia el contacto con la temperatura normal. Y eso hace que cuando llega la noche, te cuesta mucho dormirte. Si vos venís durmiendo muy mal durante varios días y varias semanas, entonces sos el primer caso. Tocás la almohada y te dormís enseguida. Eso puede ser señal de un problema. No siempre es una bendición, como mucha gente cree. Yo toco la cama y me duermo. Eso te está demostrando que estás con una carencia de calidad de descanso. O sea, que estás agotado o agotada. Tan agotado o agotada que te dormís enseguida. En cambio, la persona que tarda mucho tiempo en dormirse, por supuesto, tiene un insomnio, probablemente de conciliación, a ver por qué lo tiene. Casi siempre la respuesta está en cuáles son los hábitos que hay que modificar para dormir mejor. Hablamos de hábitos, de bienestar, de salud. Karina, hay otra cuestión que es los estilos. Cuando uno se sienta, vos decías recién hay que disfrutar en familia. Hay familias que tienen, por ejemplo, la tele prendida en la comida. ¿Habría que apagarla o no? Como decían nuestros abuelos. Idealmente, para mí sí, porque hoy en día, si ponés a calcular los horarios que realmente compartís con tus hijos o no con tu familia, es muy poco. Porque si salimos, desayunamos rápido. Porque ahora, viste, cinco minutos más a la mañana es como, yo pongo el snooze, tengo cinco minutos de sueño a la mañana, es como el no afecta. Es lo que no hay que hacer. No hay que hacer. Pero, viste, yo le pongo... Y entonces, al final, el momento que vos podés realmente tener una discusión, una conversación, con tu familia, es el momento de comida. Entonces, me parece que hay que aprovechar eso. ¿No? Así que para mí, la tele no, y sobre todo para los chicos también, se distraen. Ellos se tienen que disfrutar de la comida. Porque también pasa de que vos, cuando estás mirando la tele, estás comiendo, como que es la comida, es un trámite más. Y me parece que es una de las pocas cosas, aparte de dormir, que tenés que hacer todos los días, tres veces mínimo. O sea, bueno, se dice, bueno, dos veces, ponéle, dos, tres veces mínimo. Entonces, si la tenés que hacer, disfrútalo. Disfrútalo. Dos de cada tres parejas se van a dormir con este aparatito ahí, que, ¿no? Pum, pum. Y al lado. Algunos se van viendo vidas ajenas, como puede ser Instagram, otros se van intoxicados con Twitter, otros se meten por Pinterest. Cada uno elige. Cada uno elige su manera de irse a dormir. Pero este celular, en la manera de dormir, ¿qué significa? Tiene dos aspectos importantes. Por un lado, es el estrés de estar constantemente perdiéndome lo que está ocurriendo en el mundo. Yo sé que lo bajo y casi siempre levantamos a ver si alguien me escribió, si alguien me mandó algo, qué pasó en el mundo, abro Instagram, qué le pasó a mi red social. El algoritmo te dice, te perdiste esto mientras dormías. Te perdiste esto, 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 esto. Y están constantemente trabajando en atraer tu atención, ¿no? Entonces, vos lo dejás y sabés que el mundo sigue girando. Hay un montón de cosas que te estás perdiendo. Eso trae un montón de ansiedad y nos cuesta mucho. Nos despertamos a mitad de la noche y ¿qué hacemos? Agarramos el teléfono. Lamentablemente, es una pelea perdida para mí como el sueño trabajar con el teléfono. Con lo cual, lo que te pido es que por lo menos bajes la intensidad de la pantalla, lo pongas en modo noche, lo pongas en el modo oscuro que te cambian los blancos por los negros. Eso sé que hay menor cantidad de blancos en la pantalla. Porque no olvidemos, y ahí viene el segundo punto, que la cantidad de luz que emana cualquier cosa, un televisor, un teléfono, lo que fuese, para nuestro cerebro, evolutivamente, lo interpreta como que está el sol presente. Y si está el sol presente, no libera melatonina, que es la hormona del sueño, y te va a costar más dormirte. Lo mismo la tele, la gente grande, hay mucha gente grande que deja la tele mientras duerme prendida. Es exactamente igual de malo, con la diferencia de que la tele es gigantesca, cada vez son más grandes, son más intensos los colores, y la LED es súper potente, con lo cual, incluso con los ojos cerrados, también te inhibe la liberación de la hormona melatonina. Algunos lo llaman comida chatarra, otros lo llaman comida, no sé, ultra procesado. Sí, fast food, ultra procesado. Y también a veces es como una parte de una pasión. Hay gente que le gusta una buena hamburguesa con papas fritas, y demás. ¿Cuánto cuidado hay que tener con esa pasión? Para mí, siempre, cualquier cosa en exceso no está bien. Inclusive hay gente que come solo zanahoria, y come exceso de zanahoria, y se sabe, viste, que a veces queda como medio zanahorioso de la mano. Se vuelve conejo. Entonces, yo creo que todo en exceso está mal. Hay que cuidarse en el sentido de que con la chatarra, especialmente, por ejemplo, si podemos cambiarlo por algo más sano, hay que aprender a leer las etiquetas. No es lo mismo una papa frita ultra procesada que una papa frita más caserita, por ejemplo. ¿Entendés? Entonces, hay una diferencia, hay que entender. Cuando hay un humano atrás, siempre es un poquito mejor. Después, yo siempre digo el 80-20, un poco así, de que, nada, si lo vas a comer, no lo comas con culpa, porque también es un horror que estás comiendo y después decís, che, no debería, estoy haciendo mal esto. Si ya sabés que estás haciendo mal, no lo hagas, pero si lo vas a hacer, porque no sé, ya está, listo. Yo digo, las papa fritas en mi casa no entran seguido, pero entran por la puerta grande y no entra escondido ahí, ¿viste? Te ponés música, una ceremonia de papa frita. Ya está, listo, entró. Bueno, entró la papa frita, disfrutemos. Yo procuro que no entre seguido porque entra por la casa, por algo entró, no es que vos estás supermercado comprando, cayó el changuito, ay, cayó la papa frita, entró, quiso volver conmigo a casa. Entonces, si ya lo quisiste, traerlo, porque hay una voluntad de traerlo, disfrutarlo. Sí ser más consciente. Para mí, no es prohibir, sino ser más consciente. Y cuando vos sos más consciente, mis hijos, por ejemplo, cuando agarra una papa frita dice, esto no es muy sano. ¿Cómo? Y a la noche dice, bueno, hoy voy a comer un poco de verdura porque la verdad es que me mandé una papa frita y no era tan sana. Listo, ya está, con eso yo estoy hecha. Pablo, para cerrar, el esquema óptimo, digo, y podemos profundizar en Buenas Noches, les decía el libro de Pablo, podemos profundizar en todos los libros que tiene Karina. Para cerrar, ¿cuánto es el tiempo óptimo que tenemos para dormir? O el que deberíamos, la gente que nos está mirando dice, hoy le voy a dar la razón a Pablo y me voy a dormir, ¿cuánto tiempo? Mirá, deberían ser 8 horas, cercano a 8 horas, ¿sí? Obviamente cada persona tiene una necesidad distinta, pero es muy importante la diferencia entre dormir y descansar. Vos podés dormir 8 horas y haber descansado 6. Vos podés haber dormido 7 horas y media y haber descansado 7 horas y media. Entonces, es ahí un punto súper frecuente que la gente suele venir a la consulta médica a ver qué es lo que está ocurriendo. Para eso hay que hacer diferentes estudios que nos dicen cómo está desarrollado tu sueño durante la noche, vemos las diferentes etapas, si tenés sueño profundo, sueño REM y depende cuánto tengas de cada una de estas etapas si realmente estás descansando. Si vos lográs descansar en óptimas condiciones que casi nadie lo logra y para eso hay que no tomar cafeínas, café, mate, té, bebidas cola, etcétera. Cuando te saco todo lo lindo de la vida, bueno, ahí vas a empezar a dormir un poquito mejor y tu descanso va a ser bueno. Ahí serían 8 horas y este número evoluciona durante la vida. Los niños arrancan, como todos saben, durmiendo casi todo el día, después van durmiendo cada vez menos ¿cuál es? No todos, ¿no? Ella tiene hijos chiquitos que te... Yo también pienso. Por la noche se empiezan a despertar más frecuentemente como lo estás sufriendo, Karina, con tu hijo un año y medio y después con el tiempo a partir de la adultez considerada 26, 27 años, ahí ya tenemos que dormir 8 horas y prácticamente no varía hasta la vejez donde en realidad varía no por falta de necesidad sino porque el cerebro por ahí está un poquito más sañoso y le cuesta más sostener el descanso por la noche. Pero 8 horas de buen descanso es lo que tienen que tener para no tener problemas de salud, no tener ningún desbalance hormonal que para las mujeres también es muy importante. Karina, para cerrar, este es todo tu costado profesional y también tu historia contagió a mucha gente porque pasaste lo peor del COVID, estuviste intubada, estuviste, inclusive hasta llegaste a grabar un video despidiéndote de la gente que amabas. Ahora que pasó esa etapa y que gracias a Dios estás acá y nos contás todos tus proyectos nuevos, ¿qué balance haces de ese punto de inflexión en tu vida? Yo creo que hay que celebrar la vida todos los días, hay que hacer las cosas que uno apasiona porque realmente es corta, así que hay que disfrutarlo y yo siempre digo tuve la suerte de tener esos minutos de pensar que se me terminó todo y hacer un mini resumen de lo que, o sea, como en mi mente, lo que pasó y estar, che, qué bueno, tuve una buena vida, estoy contenta y ahora espero no mandarme la macana que la segunda sea igual de buena. Ahí está, las papas fritas se lo de Karina llegan por la puerta grande, hay que dormir más y mejor y vivir mejor como si fuera cada uno el último día pero porque tenemos muchos días, gracias a Dios, por delante. ¡Gracias!